Yo, por ejemplo, me gustaban los juguetes, pero también me gustaban las muñecas y no porque quisiera jugar con ellas. Me gustaban nada más. Entonces, pasó el tiempo y yo crecí sin mis muñecas, ¿sabes? Porque no era de niños tener muñecas. ¿Estás de acuerdo que también hay una incoherencia en el decir, tú juegas con este Max Tilton mamado, sudado? O sea, es como no voy a dejar a mi hijo jugar con mujeres porque qué asco las mujeres. Pues no voy a dejar jugar con un hombre mamado, sudado, que está a Vichy, que se le ve también. Que vence a todos. Con un trasero de 10 kilates. Que es súper atractivo, que es lo que yo quiero ser. Pues no, güey, o sea. Sí, ¿sabes? O sea, ¿qué sentido tiene? Ninguno. Es como de repente en un comediante, no recuerdo el nombre, un estandopero que me da mucha risa de que dice, oh, mi hijo es gay, lo voy a mandar a una escuela militarizada. Y yo, ¿quién le dice eso? Oye, ¿y sabes qué? Los otros 443 padres que no tienen la mentalidad de mente abierta, que tienen la mentalidad que tienes tú, también mandaron a sus hijos que son gays a la escuela militarizada. ¿A dónde crees que lo vas a mandar? Pues que se la pase muy chido, hijo. Te digo, entonces... Provecho. Provecho. Te digo, entonces... O sea, los mandas al paraíso, ¿no? ¿Sabes? Sí. Entonces, te digo, siempre fue eso de que, no, es que son juguetes de niñas. Es que es y todo. Igual los colores, el rosa. El rosa y así. Y a mí me mamaba el rosa y hasta la fecha me mama el rosa. O sea, yo cada vez que puedo me visto de rosa. Y la arquitectura más representativa de México tiene el rosa como primer color. O sea... Exactamente. O sea, qué sentido tiene, güey. Entonces, siempre fue así. O sea, ¿sabes qué me llama la atención? Va a sonar de mamada, pero... Digo, porque te estoy interrumpiendo. Tú dale, dale. Los olores. O sea, ¿en qué momento decidieron que un olor... Que las flores... No seas mamón, güey. Es que cuando los hombres salían a cortar madera y proveer para su familia, pues, se les adquirió este olor de a humo y caoba y... A cre... A creaxila y... Sí. A dinosaurios. O sea, no. O sea... Esta piel a mamut muerto de... Pudriéndose hace dos meses. Y porque las mujeres como que... Ah, la pétalo de una rosa con... Pétalo de una rosa. Con agua de río. Agua de manantial y gotas de lavanda. No, o sea... ¿Cómo llegó a representar algo el olor? Ajá. Es lo ilógico. Entonces, te digo, a mí no me dejaron tener muñecas. Yo tuve... Ay, cállate. Los ponis para mí, a la fecha, a mí me siguen gustando mucho los ponis. Los caballitos estos de colores, que tenían cabello de colores. Los My Little Pony. My Little Pony. Ok. Yo siempre quería uno. Pero no el hecho porque... Porque fueran... De colores. Yo porque era un caballo. A mí me gustan mucho los caballos. O no, porque fueran de mujer o de... Ajá. O sea, yo quería uno. Y... Y yo siempre así como mis papás. ¿Es que quiero un poni? No. Es para niñas. Ya hay mucha... Hay mucha... O sea, mucha... Gente que es allegada a los ponis. Y hay mucha comunidad furra dedicada exclusivamente a los My Little Pony. Eso es lo que quería decir. Hay unos que se llaman bronis. Que son... Que son hombres... Sí. No. Son hombres que... Que les gusta My Little Pony coleccionan. Y así que son bronis. Te digo porque la primera novia no oficial... O sea, la primera novia manita sudada que tuve... Ajá. Es parte de una comunidad así. De My Little Pony. Sí. Es... Es furra My Little Pony a muerte. Ok. Bueno. Está bien. Este... Te digo yo... Pero si eres muy fan de esos y no tenías... No te dejaban tener porque... Porque eran niñas. Porque eran niñas. Entonces un día llega mi mamá, mi abuela... Y luego me dice... Pues es que es un caballote. Y después llegó... Es que es un caballote. Y llegué a tener alrededor de 200, 300 ponis. Todos acomodados así. Ya crecí y... Por ahí se fueron en alguna... En alguna mudanza. Otras que no volví a ver nunca. Otras que me tuve que ir de... De... De la casa. Y ahí se quedaron y ya no... Pero no juegas con ellos. O sea, solo era como... No, solo era... Estéticamente tenerlos. Tenerlos ahí. Y a la fecha todavía tengo un par que... Que me dio mi abuela. Que son los que pude rescatar. Que tienen alrededor de... Treinta y tantos años. Y que los tengo ahí, ¿sabes? Sí. Y los... Los... Los quiero y los aprecio mucho porque era lo que... Que en ese momento tenía permitido para mí. No había otra forma. O sea, tienes permitido esto y ya. Y ya ahora de grande... Te puedo decir que... Que hace dos años... Que cumplí años. Tengo una amiga Lupita. Que quiero mucho. Es... Tengo un poquito de conocerla. Pero... Pero se ha convertido en una persona muy allegada. Y muy importante en mi vida. Junto con toda su familia. Eh... Estábamos platicando una noche así de... De que... Que te hubiera gustado. De niño. No sé qué. El regalo que nunca tuviste. Y le digo... No, yo recuerdo una Barbie que se llamaba cabellera de mar Barbie. Que era una sirena con un cabello enorme así largo, 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 largo. Cabellera de mar Barbie. Eh... Creo que la vas a encontrar como Jewel Hair. Cabello de joyas. Algo así. Como Jewel... Ok. A ver. A ver. A ver. Vamos a ver. Era una... Que me hubiera... Hablando de Barbies. Eh... A ver. Si quieres buscarte. A mí me hubiera gustado que saliera la Barbie... Ya ves que había una que tenía un... Una madre de esas y que la hacías girar y que volaba. A un Sky Dancer. A un Sky Dancer. En la película me hubiera gustado que saliera la Barbie Sky Dancer. Pero no era de... No era de Barbie. ¿No era de Barbie? ¿De qué? ¿De My Scene o algo así? No. Era de Hasbro pero no era la niña de Barbie. Ah. Y la descontinuaron porque las niñas se descontaban. Se pegaban y hubo así... Es que es un tema muy clásico de usar la monrita de que... Ah, qué bonito, es Navidad. Lo prende y se va a la chivenea. A ver, sí la he visto, sí la he visto, sí la he visto. A ver. Esta es la Jewel Barbie. ¿Eso? La Jewel Hair Barbie. Esa sirena. Una sirena con... ¿Qué será? Bueno, ¿cómo lo podemos explicar? Con pines de... Con... Con pines de joyería. Pero lo que te llamaba la atención es que tenía el cabello súper largo. A ver. Quiero abrir la... La imagen en una nueva página. Aquí está. O sea, la... Literal la... Sí, era enorme. La ponías de pie y luego le arrastraba el cabello. Y por alguna extraña razón, yo siempre quise esa muñeca. Sí. Entonces, pues no, es una Barbie. No puedes tener eso. Y yo decía... Porque es de viejas. Porque es de mujeres. Y los niños solo tienen carritos. Hot Wheels. Y este... Nomás le trajimos un Hot Wheels. Este... Rosa, porque es de Barbie, pero no la Barbie. Este... Y ya... Eh... Necesitamos platicando. Yo siempre la quise. ¿Por qué? Pues porque era una sirena. Ajá. Y por el cabello. Y por el cabello. Pues me gustaba el cabello largo. Entonces, eh... Ya así quedó. Pues nunca la tuve porque pues eran niñas. Y hace dos años, en mi cumpleaños, eh... Abro yo el regalo. Y era... La llevo el hermio. Mi amiga Lupita me la regaló. Ok. Entonces, ahora te puedo decir que de grande, ahora sí tengo mis muñecas. Eh... Hago... Yo también hago muñecas. Hago muñecas hiperrealistas. De estas que se llaman Baby Reborn. Eh... Hago muñecas... Eh... Es una muñeca, pero es hiperrealista que casi parece... O sea... ¿Cómo se va? ¿Hiperrealista? Bebé o Baby Reborn. Renacidos. Reborn. Ajá. La madre. Entonces, yo hago este tipo de muñecas. Y pues claro que tengo mis muñecas. No me dejaban tener unas, pero entonces las hice yo. La bata. Y tengo... Sí, hay de todo. Este... Hay cerditos, hay perritos, hay elefantitos y así. Ok. Pero generalmente a mí me gusta más hacer humanos. Ajá. Y tengo unas haditas por ahí y así. Entonces, ahora yo hago mis muñecas. Y en el... Y empecé a esculpir por el... Por la necesidad... De tener muñecas. De ya no... No ver mis pinturas... O sea, nada más fijas, enmarcadas. Yo quería tocarlas. Quería... Y cuando descubro que dentro de todo lo que puedo esculpir... Puedo esculpir muñecas. Cállate. Me hice mis muñecas. Y tengo mis muñecas que nadie quiere que las ve. Y dices que están bien raras. Porque tienen los dientes así feos. O los ojos feos. Y es así como que... Mi mamá... Es que ¿por qué? ¿Por qué así de fea? Pues sí. ¿Quién dijo que una muñeca tiene que ser bonita? Una muñeca es eso. Muñeca nada más.